Dos clubes de la Liga Premier inglesa, West Ham United y Tottenham Hotspur, están realizando seguimiento al defensor boliviano Leonardo Zavala, quien actualmente entrena con la primera división del Santos Football Club de Brasil. Según informan desde Inglaterra, el West Ham, club de la Premier League, y su entrenador David Moyes, iniciaron un proceso de observación al defensor boliviano Leonardo Zavala, que pertenece a los registros del Santos de Brasil. Todo este mes he estado trabajando con la primera, aquí en Santos, me están tomando mucho en cuenta, gracias a Dios, se me están abriendo las puertas aquí, ¿no? Zavala, de 19 años, entrena en el primer equipo del Santos. El objetivo del zaguero nacional es tener su anhelado debut en la primera división del fútbol brasileño. Cada día estoy más cerca, el entrenador ha hablado conmigo, tiene buenas preferencias sobre mí, y bueno, quiero seguir sobre este mismo camino, para que de aquí a poco me dé una oportunidad, ¿no? Y pueda demostrarles que...